Hola, soy Juanjo del Team Javier Villalba y hoy estamos en el pueblo del Álamo... ...para enseñaros este estupendo chalet de 320 metros cuadrados y 499 metros de parcela. La casa es pareada, la orientación es suroeste y nada, podemos entrar dentro. A la derecha tenemos un salón estupendo con una buena terraza. Luego comunicamos con el hall, muy amplio, con mucha luz, un aseo, una habitación en la planta baja... ...que es muy importante y luego una cocina con office y con una terraza también. Subimos arriba y ahí nos encontramos con tres habitaciones en la planta alta... ...de las cuales la principal está en suite y las otras dos habitaciones amplias comparten un baño. ¡Gracias! 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 Ya finalmente bajamos al sótano, encontraremos un trastero de unos 10 metros cuadrados... ...pero luego un maravilloso salón de unos 70 metros cuadrados... ...con mucha claridad, pues bueno, puede ser la zona de ocio, otra habitación muy amplia... ...y bueno, se le pueden dar muchas utilidades. Y bueno, también en la planta baja, que deciros, tenemos un buen garaje para dos coches. Bueno, pues yo os he contado todo lo que las particulares de esta casa... ...y solo espero que vengáis a visitarla, poneros en contacto conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!